Si hay rumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can que yo me activo? Dime qué es lo que, qué tú quieres conmigo Que son el tempo, viene al recibo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuidao que si te toca No quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuidao que te equivocas Lo que tú me digas, Bobby Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf*** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pino de tu corazón que yo lo busco Se te nota, mamá, mamá sota Cómo lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me pones a temor Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de rear Leal, leal, leal